Recuerda de este chamaquito, yo lo mato solito Tú no eres real, tus últimas canciones son de inteligencia artificial Arcángel me dio la razón ¡Qué buena noticia! Hace par de días yo saco un programa diciendo que la tiradera de Arcángel hacia Anuel A mí me había parecido una basura, no me gustó Pero al final Arcángel me está dando la razón Que el reggaetón musicalmente comparado con otro es una mierda Es una mierda No, no, no esperaba eso, no esperaba eso Unas horas después de yo publicar este video Creo que la tiradera es una basura Veo un clip de Arcángel diciendo que el reggaetón es una basura Prácticamente diciendo lo mismo que yo había dicho Y la gente en los comentarios me querían Lo que hay que aguantar de las personas Pero bueno, cada cual tiene su criterio y tiene el derecho de expresarse y decir lo que piense Y todo eso está bien, siempre que sea con respeto me pueden decir lo que quieran Pero como les dije, este clip de Arcángel Que fue una entrevista que dio a Molusco Básicamente dice lo mismo que había dicho yo en este programa Por eso hoy quiero compartir y reaccionar a estas palabras El clip dura aproximadamente dos minutos Yo el video que subí a mi canal de YouTube dura un minuto Lo recorté más o menos Pero ahora vamos a reaccionar al clip completo Cuando Arcángel se refiere al reggaetón Que desde su punto de vista y está en lo correcto por supuesto Es de los géneros musicales El peor que hay Vamos a meterle Hello people Yo soy Manolín Una vez más Hablando boberías Síganme en mis redes sociales Comparte el contenido Deberle me gusta El botón de súper gracias Está por allá abajo Ahí me puedes apoyar y muchísimo Y a propósito del botón de súper gracias Tengo que agradecerle a Yusmel Mustelier Muchísimas gracias Yusmel También tengo que agradecerle a Hanoi Olivera Gracias Hanoi mi hermano Y también me hizo un súper gracias Otro cubano más Muchísimas gracias por la donación Y también Arroba Sisa 4S Muchísimas gracias De verdad se te agradece El mundo y más Gracias a todos ustedes Continúa creciendo Esto que es Esta es la manera Que yo encontré entre los días Para salir por este día Hablando boberías Hablando boberías Buenas noches Buenas tardes Buenos días Hello Hello Me llamo yo mismo El reggaetón musicalmente Comparado con otro Es una mierda Pues señores Arcángel le dio una entrevista A Molusco Donde hablaron de un montón de cosas El tema fundamental por supuesto Es la tiradera que le hizo Arcángel para Noel Tiradera que yo dije Que era una basura Desde mi punto de vista Puede que esté buenísima Pero para mí No sirve Pero en esta entrevista Que Arcángel le dio a Molusco Critica su propio género Y lo califica como basura Literal Tienes toda la maldita razón Vamos a compartir Estas palabras de Arcángel Por supuesto Ir reaccionando Y diciendo nuestro punto de vista Diciendo lo que creemos Al respecto Chequen aquí Yo no soy quien Para faltarle el respeto A ningún género musical Yo no soy un maestro de música Yo no soy un Yo canto reggaetón Uno de los géneros Musicalmente más pobres Que existe En la historia de la música Lo dijo Arcángel No lo estoy diciendo yo Uno de los géneros más pobres Que existen El reggaetón Y en esto Arcángel Tiene toda la razón del mundo Por eso hay muchos músicos Que se molestan Con los reggaetoneros Porque ellos mismos Se plantean ¿Cómo es posible Que esta gente Estén ganando dinero Con algo Que es tan fácil de hacer Porque lo puede hacer cualquiera? No hay que ir a una universidad No hay que ir a una escuela Para poder hacer un tema de reggaetón Y más o menos por ahí va Arcángel Vamos a seguir escuchando El reggaetón se hace con un pianito No es lo mismo que tú Hacer esta música Que necesitas meter Todos los músicos a la cabina Hay que leer música Tienes que saber de tono Tienes En el reggaetón Si tú hablas una mierda bufía Y te mueves bien Ya no tienes ni que hacer eso Ya si te vistes cabrón Tienes comida en el reggaetón Están escuchando eso ¿Verdad? Ya si te vistes cabrón Es decir Si te vistes bien Si te meneas más o menos Si logras entender El negocio de las redes sociales Tienes comida en el reggaetón No hace falta más nada No hace falta ser músico Y fue lo que yo dije En el programa anterior Que la gente me querían comer Pero es más o menos Lo mismo que está diciendo Arcángel ahora mismo Por eso admiro tanto A este tipo Vamos a seguir escuchando Critíqueme Mira como estoy hablando De mi propio género ¿Entiendes? Llévate ese al pecho mejor Acabo de decir Que el reggaetón musicalmente Comparado con otro Es una mierda Porque musicalmente Es un género bien pobre Todo es sintético ¿Sabes? La música de verdad Se toca Para que se sienta la vibra Y eso Nosotros no hacemos nada Todo el mundo No tiene el valor De reconocer Esto que está reconociendo Arcángel ahora mismo Me quito el sombrero Da la admiración Cien por ciento Vamos a seguir escuchando Cuando ven un chamaquito Haciendo pistas Con un dedo Y con un pianito Así de chiquito Y ese chamaquito Es millonario Y tú fuiste Al instituto Del pianito Olvídate Y eres fanático De este tipo Que era sordo Todo el tiempo Y Beethoven Y tú Van Beethoven Y se sabe Los... Mira cabrón Viene un reggaetonero Y usted Y ahora mismo Todo esto que está sucediendo Con la inteligencia artificial El mismo Bob Boni Eso lo mencioné En el programa anterior Que se molestó Con la inteligencia artificial Porque fue capaz De emular Tal y lo que él hace O hasta mejor De lo que él lo puede hacer Cuando la música Se toca con sentimientos Se toca del alma Es imposible Con una inteligencia artificial Tratar de simular eso Es por gusto Vamos a seguir escuchando Fílmate para el chamaquito Que las pistas Las hacen ellos Y el crédito Te lo llevas tú Así Ese reggaeton Mira como estoy hablando De mi género ¿Entiendes? Ahora voy a tener El reggaeton encima Está bien No hay problema Pero es verdad Musicalmente Lo que yo hago Es uno de los géneros Más pobres que existe A nivel de De riqueza musical Que tú digas Puñeta Que lindo suena esa guitarra Nosotros no jodemos Con eso Si no existe El frutilú lo hace todo Desgraciadamente es así Y eso habla mucho De la sociedad De hoy en día Porque la música De Beethoven De Mozart De este Del otro Y del otro Está ahí Ahora cualquiera Tiene acceso A ese tipo de música Y la gente No la consume Eso está ahí En YouTube Tú buscas Y puedes escuchar Lo que tú quieras De ese tipo de música Pero sin embargo La gente no consume Ese tipo de música Y eso habla por supuesto Del camino Que ha tomado la sociedad Con respecto a la música Y a todo lo que está pasando Que hemos Vuelvo a repetirlo Y no es matraca mía Involucionado Cada vez más Cada vez vamos más para atrás De verdad parece que esto es El final Supergracias de YouTube Puedes colaborar Con nuestro canal Haciendo una donación A través del botón De Supergracias de YouTube Ser parte de esta aventura Que es Hablando Boberías Supergracias de YouTube Hablando Boberías Ha cambiado muchísimas cosas Con respecto a la música Que se hacía Y a la que se hace Hoy en día Hoy estamos en la era La de TikTok Instagram YouTube La realidad virtual La inteligencia artificial Y por supuesto El libertinaje Tenemos el entretenimiento Al alcance de la mano Intantáneo Experiencias Super Hiperrealistas Programas Incluyendo la inteligencia artificial Que hacen las cosas Por nosotros mismos No tenemos ni que hacerla Lo programamos Y lo hacen por nosotros Y por supuesto Que dentro de todo esto Que está sucediendo Tecnológicamente hablando Vuelvo a repetir Hemos dado un paso atrás En la humanidad En la creatividad En el tú Tratar de esforzarte Por hacer algo Estudiar En este caso música Que es lo que estamos hablando Y como todo está tan fácil Como todo está Tan al alcance de la mano Y es tan sencillo hacerlo No te esfuerzas Absolutamente nada Por tratar de aprender algo Está ahí Al alcance de la mano La verdad Las cosas como son El problema es que Reggaetón tiene Un estándar comercial Altísimo Es tan sencillo de hacer Que es entendible Por cualquier persona Lo mismo Una gente que sea Muy preparada Muy estudiada A una persona Que no haya estudiado Absolutamente nada El reggaetón lo entiende Cualquiera Es muy fácil El reggaetón es una música Tan sencilla Tan de la calle Con expresiones Tan populares Y hablando Básicamente Lo que se habla en la calle Que por eso es que Ha sabido atrapar A tantas personas En otras palabras Hoy en día Todos esos estándares Del consumismo Que antes tenían Una expectativa grandísima Hoy no la tienen Hoy en día El reggaetón representa Lo que estamos viviendo Gadero La sociedad que somos Ahora mismo Este será el fin De Wakanda Por supuesto Que si no te gusta Donde está el arte Y la cultura Que se está haciendo Hoy en día Eres de los míos Pero recuerda Que la gente Es la que pone En este caso El reggaetón En el gusto popular La gente son las que mandan Al final El reggaetón funciona tan bien Porque llega a las grandes masas Y es la música Más fácil Que hay de hacer Señores Espero que hayan compartido Todo esto que les dije hoy Que compartan conmigo Todo esto que dijo Arcángel Y refiriéndome de nuevo A la tiradera Para Anuel AA Ya les digo Es un problema de gusto Yo vengo de escuchar Otro tipo de tiraderas Y compararla con esta De Arcángel Nada que ver Mis redes sociales Están por aquí El botón de super gracias Está por ahí abajo Y me puedes apoyar muchísimo Y nosotros Nos volveremos a ver En el próximo Hablando Boberías Déjenme saber Que quieran los comentarios Por supuesto Chau pescao Chau pescao Hablando Boberías Fue una presentación Exclusiva de Manuín Vázquez Nos volveremos a encontrar En la próxima edición